La sonda espacial Voyager 1, que ha estado viajando por el espacio durante más de 40 años, ha hecho un importante anuncio. Durante su trayectoria, más allá de su misión inicial, ha superado todas las expectativas, ya que se esperaba que durara sólo 5 años. Ahora, la Voyager 1 ha detectado la presencia de 300 objetos desconocidos que pasaban por el espacio. Este descubrimiento ha cambiado por completo nuestra comprensión, ya que se ha encontrado que estos objetos son plasmas provenientes de explosiones de estrellas gigantes que ocurrieron hace millones de años. Acompáñanos en este viaje por el cosmos para descubrir sobre qué tratan estos objetos que ha descubierto la Voyager 1. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. A diferencia de los años anteriores, en los que sólo pudimos analizar los datos dentro de nuestro sistema solar gracias a la información proporcionada por la Voyager, ahora tenemos acceso a datos más allá de él. En agosto de 2012, la Voyager 1 mostró oficialmente los límites del sistema solar al cruzar la heliopausa. Sin embargo, este hito no fue fácil de lograr. A medida que la sonda se alejaba del Sol, la cantidad de luz solar disponible para alimentar sus instrumentos y sistema se logra significativamente. La energía de la nave espacial se genera principalmente a partir de tres generadores termoeléctricos de radioisótopos, que determinarán el calor producido por la avería natural del plutonio-238 en electricidad. A medida que la producción de calor de los generadores termoeléctricos ha disminuido con el tiempo, la potencia disponible ha disminuido, lo que afecta el funcionamiento de varios sistemas a bordo, incluyendo instrumentos científicos, transmisión de datos y comunicaciones. Para conservar energía se han eliminado, desactivado o puesto en estado latente sistemas e instrumentos no esenciales. Mientras la potencia continúe disminuyendo, será necesario optimizar o apagar los sistemas críticos de la Voyager 1 para prolongar su vida operativa. En su estado actual no funcionará por mucho más tiempo, aunque incluso en su estado actual sigue siendo muy valioso para nosotros. Sin embargo, la gran distancia entre la Voyager 1 y la Tierra representan un desafío significativo para mantener una comunicación efectiva. A medida que la nave espacial se aventura en el espacio interestelar, la intensidad de la señal de la Voyager 1 se ha debilitado. Se necesita más de 21 horas para que las señales viajen desde la Voyager 1 hasta la Tierra. La señal débil, combinada con la interferencia del ruido de fondo, dificulta la transmisión y recepción de datos. Además, la transición de temperatura de la heliósfera al espacio interestelar exponen a la Voyager 1 a condiciones térmicas diferentes. En la heliósfera, la nave espacial estaba más cerca del Sol y experimentaba temperaturas altas, mientras que al adentrarse en el espacio interestelar se enfrenta a temperaturas extremadamente bajas. La sonda Voyager 1 está equipada con un detector de polvo diseñado específicamente para medir la densidad del polvo interestelar en el espacio profundo. Sin embargo, la comunicación con la Voyager 1 se ha vuelto más difícil debido a la previsión de recursos limitados del sistema global de antenas de la NASA para recibir las señales de la misión. Esto ha resultado en oportunidades de comunicación menos frecuentes de lo que solían ser. A pesar de esto, recientemente surgió un descubrimiento fascinante en medio de la corriente de datos. La Voyager 1 detectó una anomalía intrigante, la presencia de 300 objetos desconocidos pasando por el espacio interestelar. Este descubrimiento ha dejado perplejos a los científicos de todo el mundo, ya que desafía nuestra comprensión del cosmos. ¿Son estos objetos restos de cuerpos celestes antiguos a la deriva o son reliquias de sistemas estelares distantes? ¿O es la existencia de fenómenos previamente desconocidos? Aunque la información transmitida por el Voyager normalmente se puede descifrar fácilmente cuando se envía información, en este caso, los datos estaban codificados, lo que genera muchas preguntas pero pocas respuestas. Sin embargo, lo más extraño es que, a pesar de la naturaleza peculiar de los datos, la Voyager 1 parecía estar funcionando sin problemas. Su enlace de comunicación con la Tierra permaneció intacto y la señal se mantuvo fuerte, lo que permitió que la información valiosa llegara a la NASA sin muchos problemas. Curiosamente, ninguno de los sistemas de protección de la nave se activó, lo que indicó que no había ninguna amenaza inmediata. Esto descarta un posible ataque. Entonces, ¿qué podría estar causando que los datos de telemetría aparecieran codificados o imprecisos? ¿Podría ser el resultado de interferencia de fenómenos cósmicos, como radiación o partículas de alta energía? ¿O es posible que estemos frente a un fenómeno completamente desconocido que desafíe nuestra comprensión del espacio? La única manera de obtener certeza era llevar a cabo un análisis meticuloso de una amplia gama de posibilidades. El equipo de investigación de la NASA analizó minuciosamente los sistemas, teniendo en cuenta el impacto de la radiación cósmica en los componentes electrónicos y la posibilidad de que las fluctuaciones de temperatura afecten a sus instrumentos sensibles. Había la posibilidad de que algo estuviera ocurriendo justo antes de que la Voyager entrara en la heliósfera y que los desafíos naturales en su camino generaran problemas en la transmisión de datos. Sin embargo, la Voyager 1 no se encontró exactamente en el área donde estos desafíos naturales estaban lo suficientemente concentrados como para causar estos problemas. Por lo que esa no parecía ser la respuesta. El equipo también investigó las complejidades de los sistemas de comunicación de la Voyager 1, explorando posibles distorsiones causadas por ruido cósmico, interferencias o incluso cambios sutiles en su trayectoria. La búsqueda de respuestas llevó a un análisis meticuloso de todos estos factores potenciales. Se examinen los sistemas de la nave espacial considerando el impacto de la radiación cósmica en los componentes electrónicos y la posibilidad de que las fluctuaciones de temperatura afecten a sus instrumentos sensibles. Sin embargo, aunque pueda sonar como una simple tarea de marcar casillas en una lista, en realidad había mucho trabajo por hacer. Por lo tanto, esta investigación no fue instantánea, sino que se prolongó durante semanas. El equipo avanzó técnicas de procesamiento de datos, adelantó algoritmos innovadores y realizó simulaciones de varios escenarios para identificar la causa raíz de las anomalías inusuales. En ese momento, esta era la única forma de descubrir que estaba provocando los problemas y todo ese esfuerzo no fue en vano. Después de meses de recibir datos codificados de la nave espacial, los científicos e ingenieros finalmente lograron restaurar la claridad y confiabilidad de la información proveniente de los confines del espacio interestelar. La causa del problema se remontó al sistema de articulación y control de actitud AACS, por sus siglas en inglés, de la Voyager 1, específicamente a un ordenador a bordo que se suponía estaba inactivo. Sorprendentemente, se descubrió que el AACS había comenzado a utilizar esa computadora a pesar de no estar en funcionamiento durante años, lo que llevó a la corrupción de los datos transmitidos. Sin embargo, el resto de la nave continuó operativa y siguió recopilando datos para descubrir el origen del problema. Los ingenieros actuaron rápidamente y enviaron un comando a la Voyager 1 instruyendo al sistema AACS que cambiara a la computadora correcta para transmitir los datos de telemetría. Aunque esta solución tenía un riesgo relativamente bajo, requería mucha paciencia debido al retraso significativo causado por la distancia entre la Tierra y la Voyager 1. Las señales de radio tardan casi 22 horas en viajar de ida y vuelta, por lo que el proceso de resolución de problemas requería una coordinación cuidadosa. Sin embargo, solo había un problema que considerar. La Voyager 1 había sido construida hace décadas y hasta ese momento había estado funcionando de manera excelente. Por lo tanto, encontrar una solución a los problemas actuales sería un desafío importante. Fue necesario que revisaran varios manuales de los años 70 y eso es exactamente lo que hicieron. Tras un minucioso examen, encontraron una solución simple al problema al restaurar el sistema responsable de la transmisión de datos. De esta manera, lograron solucionar el problema sin afectar a ninguna otra parte de la nave. La experiencia y dedicación del equipo de ingenieros desempeñaron un papel crucial en la restauración de la claridad en las comunicaciones de la Voyager 1. Sus esfuerzos destacaron la importancia de aprovechar los conocimientos del pasado y combinarlos con la tecnología actual para superar los desafíos de la exploración espacial. Los ingenieros sospechaban que la desviación en la utilización del ordenador no operativo en la Voyager 1 fue desencadenada por un comando defectuoso recibido de otro sistema aborto. Esta hipótesis sugiere la existencia de un problema subyacente en la intrincada red informática de la nave espacial. Los responsables de la misión se mantienen cautelosamente optimistas y enfatizan que este incidente nos representa una amenaza para el bienestar a largo plazo de la Voyager 1. La nave espacial corrigió el error y continuó con su misión justo después de que los ordenadores correctos volvieran a estar en línea. Muchas gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirte.